Nos encontramos en el aula segundo A, ya no estamos en quinto, y hemos realizado una sesión que tiene que ver con la reforma y la contrarreforma. Vemos ahí el nivel de desarrollo de la religión católica, de la religión árabe, y cómo entró en corrupción la Iglesia. Hemos nombrado, hemos hecho un repaso acerca de ello, y acá una pequeña caricatura de qué significa ese proceso de la Iglesia Católica. Vimos que en todo momento todo estaba tranquilo, la parte superior se volvió corrupta, algunos estaban pasivos, otros se incomodaron, y ahí presentamos la reforma con Juan Calvino, Martín Lutero y Enrique VIII. La Iglesia Católica, por supuesto, se va a enojar ante esta situación de la reforma, y de allí viene el llamado Concilio de Trento. Se reúnen, ¿para qué? Para buscar tres elementos básicos. Convencer a los fieles que sigan siendo católicos, cambiar actitudes negativas en ellos mismos, y amenazar a aquellos que no deseen ser católicos o deseen otra religión. Para ello se crea, en forma sintética, el Tribunal de la Santa Inquisición. Este esquema ha sido desarrollado el día de hoy, siendo a día 14 de noviembre del año 2018, en presencia de nuestras compañeras aquí, que ya de buen tiempo nos siguen en el aula, y pues tenemos a bien de compartir. Esta vez aquí tenemos a la señorita, bueno, no digo nada, simplemente, que ha desarrollado notablemente nuestro curso y su participación es muy buena, sí, sí, sí. Gracias, simplemente, hasta una próxima, y nos daremos comunicando a la siguiente clase. Cuidado, se cuidan, se cuidan, se cuidan, se cuidan, se cuidan, hasta una próxima, sí, ahí estamos. Muy bien, y también la pequeñita, que está por allá, muy bien, ahí está, muy bien. Muy bien, gracias, gracias, ahí está, muy bien, muy bien, cuídense.